Muy buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa Plataformal y el canal TVX. Un especial saludo a todos y todas los que nos ven fuera del Salvador, esperando que se encuentren muy bien en sus labores y que pronto puedan volver a nuestro país. Y invitarles también a seguir a todos nuestros programas del canal TVX, seguirnos por nuestras redes sociales para estar comunicados. Gracias también a los que nos vieron por la entrevista que tuvimos con Don Julio Villagrana la semana anterior y pudimos conversar de diferentes temas. Un especial saludo a todos los que están conectados por medio del WhatsApp del canal, esperando que también puedan seguir en comunicación. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que muchos y muchas pensaron que iba a desaparecer después de instaurar el régimen de excepción o que también iba a desaparecer después de que han bajado los índices del índice de violencia. Vamos a hablar del tema de los desaparecidos. Este es un tema bastante lamentable y muy triste. Ustedes saben que hay muchas madres y muchas personas buscando a sus familiares que han desaparecido. Pero vamos a retomarlo porque en los últimos meses, es decir, en julio y en agosto de este año, ha habido un aumento de estas desapariciones. Aún las autoridades no han tomado una posición al respeto, no han dado una posición al respeto, no han dado cifras oficiales o también contarnos qué es lo que sucede. Alrededor de esto, lo que tenemos que hacer es seguir viendo datos, buscando también la manera de obtener cifras, también dándonos la oportunidad de conocer cifras que dan las organizaciones sociales, que están muy bien organizadas al respeto. Y ya les voy a contar algunos de los grupos que se han creado en los últimos meses alrededor de este tema. Una de las primeras noticias sobre esto es que la unidad de especializadas desaparecidos en el Salvador de la Fiscalía General fue quitada de la verdadera organigrama. Esta fue creada en el año 2019, cuando se aprobó el protocolo de acción urgente para buscar personas desaparecidas, conocidas como el PAO. En esta unidad, la idea era que agilizaran los temas de desaparecidos, los casos, pudiera tener más herramientas, más recursos y que así ayudara a las familias a poder encontrar a sus familiares. Esta unidad especializada de personas desaparecidas va a pasar a ser parte de la subvención contra la criminalidad de la violencia. Ya no va a ser una unidad especializada, sino que va a ser parte de una subvención. Aquí es un mensaje claro, ¿verdad?, de que según los intereses de la política criminal actual, no se toma en consideración tenerlo como primera línea con todos los recursos pertinentes. En el 2018, lo que les comentaba del protocolo de acción urgente para la búsqueda de personas desaparecidas en el PAO, fue un gran logro de la sociedad civil, de forma que se pudiera acortar los tiempos en la búsqueda de las personas. Así que no tuvieran que pasar las famosas 72 horas para poner la denuncia, que se crean las medidas especializadas, tanto en fiscalía como en policía, y que así todas las personas puedan tener ese acceso a las bases. Ahora, se tiene siempre el protocolo de acción urgente, pero se les está quitando dientes, ¿verdad?, se les está quitando recursos, y ahora no se sabe si va a seguir vigente o no. El grupo de trabajo de personas desaparecidas, que es un conglomerado de familiares, de organizaciones que trabajan en este tema, un grupo bastante fuerte y que se ha creado en los últimos meses en razón de este tema, lamentaron muchísimo este cambio, porque también no saben cuál va a ser realmente el cambio ejecutor, ¿verdad?, o de acción que va a tener para la búsqueda de personas. En los últimos meses han existido 16 casos reportados de personas desaparecidas, entre julio y agosto. Les voy a contar algunos de los casos, porque muchos de estos se han conocido mediante redes sociales, con las denuncias, con la petición de las familias de ayudarles a encontrarlos, con solicitud de miembros de su comunidad, hay alguien, por ejemplo, de la población LGTBI, que también está desaparecido. Entonces, las organizaciones de sociedad civil que trabajan en los derechos de la población LGTBI han compartido esta alerta y hace muchísimo más. El caso, uno de los casos es de Félix Valmure Mena, que desapareció el 4 de agosto. Él es un trabajador, pero es de la jardinería, y desapareció desde ese 4 de agosto. Dicen que se despidió de su familia y ya no volvió. Félix Valmure Mena dijo que iba a trabajar con un cliente nuevo en San Salvador, el de Armén y Sonsonate, que iba a trabajar con un cliente nuevo, y que luego regresaría. Pero desde esa fecha no se sabe nada de él. Es el mismo motivo que la familia interpuso su renuncia en la Félix. En el caso de Félix, la familia lo que dice es que don Félix, ¿verdad? Don Valmure, no perdía su rotina. Es decir, si él salía a tal hora de trabajar, él se comunicaba con su esposa o con sus hijos, y regresaba a la hora que les decía. No era alguien que perdía su rotina. Entonces, ellos sabían que si ese domingo no regresaba, era porque algo estaba sucediendo. Entonces, por eso decidieron ir a la policía de San Salvador y regresar. Hasta la fecha no se sabe nada de él. Como les decía, entre julio y agosto hay 16 casos de personas desaparecidas desde esos meses y se tienen ocho casos activos y ocho casos ya encontrados. Ocho denuncias que han sido encontrados. Siete denuncias que también han sido encontrados con unidad y las demás que ahora se tienen. No se tiene aún la respuesta. Hay dos colectivos que están trabajando en este tema. Como les decía, uno es la asociación salvadoreña por los derechos humanos y el bloque de búsqueda de personas desaparecidas, que han sido muy activos en diferentes casos, o sea, que han logrado activar y empujar a las autoridades de forma de hacer la búsqueda más ocurriente. Entonces, estos dos colectivos han tenido siete alertas en el mes de julio, cuatro han sido encontradas con unidad y tres siguen desaparecidas. En el bloque del mes de agosto han reportado seis alertas y tres se han encontrado con unidad y tres sin unidad. Algunas de las personas que han sido encontradas en el día también es de mencionar, por ejemplo, que a veces son personas que por causas naturales están en sus casas y tienen un impacto, ¿verdad? Y pierden la vida y como nadie las visita, muy seguido no se encuentran. Otras, como una persona de San Miguel fue encontrada después de una fuerte lluvia, ¿verdad? Y así perdieron la vida, siendo ella encontrada, pero el acompañante amudo. También, una de las cosas que dicen los familiares en estos últimos tiempos en relación a las personas y parecidas, es que cuando ellos publican, ¿verdad? Las alertas o su solicitud de información de sus familias, lo que están recibiendo por parte de cibernauta, ¿verdad? Es amenazas y obstrucciones, estafas, es decir, personas que quieren dar su puesta de información a cambio de dinero o que los insultan, ¿verdad? Por decir que están mintiendo alrededor de la desaparición de sus familias. Este es el caso de la hermana del señor José Ovidio Cruz, que es un señor de 46 años que desapareció en 1 de agosto en el recantón de Coyolito, en Coyolito. En redes sociales, la hermana también publicó la información sobre él, pero sobre un próximo video, diciendo que él empezaba con un cuadro clínico de jefesofrenia y que desde esa fecha, él había salido a visitar a otra familia y no había regresado. La hermana también manifiesta, que es uno de los casos que se tiene en los dos lados, que a raíz de esa alerta que ella publicó, ¿verdad? Y la solicitud de información del paradero de su hermano ha recibido amenazas y obstrucciones y también está reportada diciendo que su hermano regresa a otro lugar. Ellos han acudido y no hay que poner ojo en eso y también solicitar a las autoridades que protejan a los familiares desaparecidos. Una de las cosas que se dice a nivel internacional, uno de los criterios bursarciales a nivel internacional, es que las familias de los desaparecidos merecen protección, sobre todo los menores de edad o adultos menores del principio, del desaparecido. Por lo que hemos hablado de estos pedidos. Porque son de nosotros que pueden también en el camino, porque muchas de las personas que buscan, de los buscadores o buscadoras, también buscan mucho a las autoridades, exigiendo justicia, exigiendo que se les ayude. Entonces, eso también pone muchas veces en abriendo el sistema. Y hay personas que hoy en día en nuestros países están defendiendo de alguna manera bastante fanática a los gobiernos. Entonces, tienen muchos peligros de amenazas y también de peligro inminente. Otra de las alertas que se encuentran activas para las personas desaparecidas es la de Manuel Reyes, que desapareció el 11 de agosto junto a Magdalena Meléndez, que es la que les comentaba el caso que ella fue encontrada sin vida en una quebrada en San Miguel, pero él aún no. Se dice que ellos salieron en una motocicleta, que iban los dos, y ella sí fue encontrada, pero él aún no. Entonces, se cree que puede ser encontrado también sin vida, por esta puerta de tormenta y también por un accidente. Pero hasta no encontrar los juegos, se sabe que todas las investigaciones se encuentran bien. Otro de los casos es el de Jorge Rafael Santaña, de 46 años, que desapareció el 11 de agosto en Santa Ana, en Santa Ana, en el municipio de Jorge, en la zona de Colón. Los familiares también piden información porque él también no cambiaba su rutina. Entonces, su familia sabía dónde se encontraba. También en el caso de Salvador Santos, en Agilares, en San Salvador, es original de la comitiva. Es otro de los casos que aún se encuentran activos, no teniendo esa información, no sabiendo dónde se encuentran, y aún se están en espera de encontrarlos con vida o sin vida, pero sí encontrarlos. Uno de los casos también sonados, que primero fue catalogado como desaparecidos, fue el caso de los esposos de Sebastián. Ellos desaparecieron un domingo después de ir a la iglesia, porque iban mucho a la iglesia, y luego, después de unos días, fueron encontrados semi-enterrados en su lugar de habitación, aquí en la colonia de San Salvador. Un caso que también algunas autoridades nos brindan información y nos dicen qué ha pasado. Lo importante del tema desaparecido, además de brindarles toda la protección en el acceso a la justicia, en la información de vida a los familiares, es brindar la información de vida a la sociedad en relación a qué está pasando, por qué las personas están desapareciendo. Algunos podrían decirle, hace muchos años, quizás esas personas están migrando hacia Estados Unidos y no les han avisado a nadie. Pero, como dijimos, muchas de las familias sí han interpuesto la denuncia porque no se quedan aún con la tranquilidad cuando sus familiares no les han dicho información contraria a qué no habíamos tenido. Entonces, algo más está pasando. También no debemos descartar y ni como menos a que las autoridades mismas den toda la información de vida. La trata de personas, se sabe que hay una modalidad de extracción de órganos, sobre todo en hombres jóvenes o en mujeres jóvenes, y que esto puede ser una de las situaciones que no se debe descartar en la investigación. Es importante apoyar también a las organizaciones que trabajan en esto o a los colectivos que no siendo una necesidad de sociedad civil establecida en trabajar en esto. El bloque de personas desaparecidas que es de familiares que hace muchísimo tiempo vienen luchando en encontrar a sus familiares que es alguien que merece nuestro apoyo y también obtener la información cuando se tenga de sus familiares. La Secretaría de Raya de la República también en su informe brinda información sobre este tema de extracción. Y dice que en el año 2023 se tuvieron 461 casos y en este 24 llegamos a la caja 361. Los casos no han dormido y las denuncias son bastantes. No podemos obviar que el delito de extracción forzada de personas es un delito que prevale. Como decía debemos poner ojos a las sentencias que se puedan tener. No olvidar a las personas de las que se tiene alerta o los que se tiene ya solicitud de información por las autoridades. No obviar que la unidad especializada de fiscalía y la unidad especializada de policía necesitan recursos para también realizar la investigación. Porque también si solo se tienen dos policías, tres policías haciendo la investigación de cientos de casos, los casos no van a avanzar. Porque además se requiere recursos para desplazarse hasta un lugar donde estuvo la persona donde pudo haber ido y todas las demás información que querían para lograr que se pueda llevar a bien nunca. invitarles a que no dejemos de activar todas las instituciones públicas que trabajan en esto, la policía y la policía y la policía general y poder llegar. Hoy no es necesario esperar las 72 horas para interponer la denuncia y la solicitud de información. Las redes sociales tienen un peso muy grande en relación a este tema y no poder no dejarlo. Es necesario acudir también a cuentas que trabajan en este tema como Alerta Raquel. Alerta Raquel es una organización una iniciativa ciudadana que se creó para buscar a mujeres desaparecidas y se llama una alerta Raquel cuando usted le pide ayuda a esa cuenta que está en X en Facebook o en Instagram ellas ponen esa alerta y comienzan a publicar la información de la persona desaparecida de forma de que se pueda obtener mandatos y que lleguen a los familiares. No están solas las personas que buscan a sus familiares hay muchos colectivos muchas organizaciones trabajando en esto es importante también denunciarlo tener esas denuncias para que ante las autoridades se exigen la justicia se exigen que no descansen hasta cerrar los casos. Hay muchos casos que con medio de la presión ponemos una dama si hay algún menú que agregar y luego cerrar o volver a la rija o mañana tenemos un caso de o menos si no no nunca nos se 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 se